¿Cómo estás? A ti que me estás viendo, hoy te vamos a enseñar cómo realizar una reunión virtual para que pueda ser muy útil en temas de capacitaciones, realizar trabajos con tus compañeros. ¿Cómo podemos conectarnos a través de una computadora? Lo que tenemos que hacer es entrar a Chrome y, bueno, en Google buscamos lo que es la aplicación llamada Zoom Buscamos Zoom Y es la primera ventana que tenemos acá, ¿no? Esta aplicación en modo gratuito tiene un máximo de hasta 100 personas que podrían entrar a la reunión Entonces, tenemos acá lo que son soluciones, planes y precios, como les iba comentando Contactarse con ventas Entrar a una reunión Si ya tenemos alguna reunión creada Acá ponemos el ID de reunión que nos han pasado por decirles este número, ¿no? Podemos entrar a la reunión Cuando queremos programar una reunión tenemos que irnos a programar reunión Y acá podemos poner tema Ya lo que vayamos a realizar, una descripción, la fecha Si va a ser con video encendido, apagado y demás opciones, ¿no? Y podemos guardar Entonces, este es el ID personal de reunión Que en mi caso yo lo tengo Ustedes tendrían que poner su ID de reunión posteriormente Ahora, ¿cómo puedo crear una reunión en este mismo momento? Vamos a hacer la reunión de una reunión Con video encendido, apagado Con video encendido, por ese ejemplo Es así que va a ir iniciando la reunión De esta manera, como pueden ver Es que yo tengo ahora el video encendido Podemos hacer el que tiene el video Y ya va a dejar de grabar mi imagen, ¿no? Silenciar para que no nos escuchen lo que estamos hablando durante la reunión Ver cuántos participantes tenemos Podemos invitar a más participantes Y compartir pantalla Esto es lo más interesante Otros podemos compartir lo que nosotros estemos realizando ¿No? El primer paso que vamos a seguir Pero es invitar a un participante Podemos ya invitarlo por Gmail Un correo O podemos copiar el código URL Una vez que copiamos el código URL La forma más sencilla es Podemos mandarlo Por WhatsApp web A nuestros compañeros De esta manera ellos van a entrar De una manera más fácil Y para que ellos puedan ingresar Ya sea que tengan un contacto personal O un grupo establecido por WhatsApp Lo vamos a poder mandar También si desean Lo pueden mandar por correo Entran a su correo Gmail ¿Cómo les voy a decir? Pueden mandarlo Acá Porque ese es el link ¿No? El link Lo mandan Y bueno Van a poder entrar Sus demás compañeros También pueden mandarlo Por el correo Y de esta manera Van a poder ingresar A esta reunión virtual Uno es por la Por el link URL Otra manera Como han visto Cada Cada cuenta Tiene su Su ID personal Pueden mandar Con el ID personal En este caso Serían estos números Que están acá arriba Entonces yo Redacto un correo Y copio el link URL Como lo habíamos hecho Ya en WhatsApp Y kapal Y 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 Gracias por ver el video.